Con puntadas y remiendos, así luchan contra un pasado marcado por la violencia estas cinco mujeres en Pamplona. Forman parte del proyecto para la inserción sociolaboral Costura Poderosa, surgido de la Unión de Acción contra la Trata y del Atelier de Ilazqui Martinera. Las mujeres, de países como Camerún, Nigeria o Marruecos, avanzan en su integración en la sociedad española gracias a esta iniciativa. Tras ocho meses de formación, trabajan en el taller para apostar por un futuro laboral estable en el sector textil. López y Lidia, de Nigeria, lo ven como una gran oportunidad. Estoy aprendiendo mucho porque estamos haciendo muchas cosas, bolsos, monederos, camisetas. De verdad que estoy a gusto y aprendí mucho desde que empezamos. Hasta ahora, estamos haciendo muy bien. En este proyecto de costura, es una oportunidad para empezar mi vida con algo importante. Y con esta costura, muchas cosas han cambiado de mi vida. Ahora yo tengo mi mismo poder para hacer algo nuevo. El proyecto, que se presentará a finales de verano, ya recibe sus primeros encargos. Basados, eso sí, en la moda sostenible.